Buenas, buenas amigos de Chubodron y aquí en otro capítulo junto a Marcelo, junto a Lucas otra vez en un bonito atardecer acá en Santiago de Chile y vamos a probar el rango máximo que nos va a dar aquí en este lugar de siempre de prueba que hago el DDI Mavic Air Así que vamos a conectarnos al dron Estamos conectados, vamos a partir grabando nuestra pantalla Ok, grabando nuestra pantalla, 3, 2, 1 Vamos a partir grabando Y vamos a despegar Luego de eso vamos a activar modo Sport Ok, vamos a ir un poco hacia adelante Yo creo que iremos hacia aquel lado, hacia allá, hacia diagonal ya que hay un poco de sol Vamos a activar modo Sport Ok Vamos a subir un poco Un poco nos fuimos 100 metros 200 200 300 Lucas ya está ladrando Ok, vamos a dejarlo en 120 metros Perfecto Y seguiremos derecho Wow Y la velocidad vendría siendo 44 kilómetros por hora Sin ninguna vibración 500 metros 600 700 800 800 800 800 800 900 1 kilómetro 400 Si escuchan un dron Si escuchan un dron es el Hotel Robotics de Marcelo que está con nosotros Acostamos antenas Ok, perfecto 1 kilómetro 200 1 kilómetro 300 1 kilómetro 300 1 kilómetro 400 Vamos a subir 1 kilómetro 6 Kilómetro 7 Kilómetro 8 Vamos Kilómetro 9 Vamos a cortar antenas Dos kilómetros Dos kilómetros 100 Kilómetros 3 Y llegué a los 2 kilómetros 3 aproximadamente En nuestro primer testeo de prueba de rango de nuestro DJI Mavic Air Dicen que el máximo serían 4 kilómetros Y me dio 2 kilómetros 3 en semi ciudad Lo cual no es malo para este dron Eso sí que el Mavic Pro se lo come vivo Puedo llegar en este mismo punto a 6 kilómetros aproximadamente Pero el Mavic Air cumple otras funciones Y su tecnología no es OcuSync Como el DJI Mavic Pro Sino que es directamente por Wi-Fi Así que mientras vuelve Vamos a ver si podemos mover cámara Podemos mover cámara perfecto Igual tenemos un poco de delay Vuelve a una velocidad de 28 kilómetros por hora Lo cual nosotros lo podemos aumentar Moviendo el stick hacia delante Que es lo que vamos a hacer Para apurar este test de rango junto a Chobodron Y vamos a poner cámara rápida también Chobodron Ok amigos de Chobodron Hemos terminado la prueba de rango Nos dio 2 kilómetros y un poco más Espero sacarle más rango Ojo que con antenas normales, etc En un lugar donde también tenemos muchas antenas diseñadas Antenas de celular Entre muchas cofres Y eso también produce interferencia Así que en el próximo video Lo haremos apuntando en la misma zona Pero hacia otro lugar A ver si nos da más rango del que nos dio Así que eso amigos Y nos vemos en un próximo capítulo de Chobodron Junto a Lucas Junto a Marcelo y Día Y recuerden concursar Que a los 5.000 suscriptores Estaremos sorteando un Xiaomi Mi Drone 4K Así que suscríbete Dale like Y nos vemos en un próximo capítulo de Chobodron Y nos vemos en un próximo capítulo de Chobodron